Me gusta el agua que corre, me encanta lo que suena Cantar a los cuatro vientos como paloma durera La jaula de mis amores No se las doy a cualquiera Está lloviendo tinajas al fruto de mis amores Ya no me matan tus besos, ni me desvelan tus flores Yo solito me barajo Porque no acepto patrones Y una celamata te puede salvar Pero sin cuidado para barajear Cuando tomes sopas no debes tirar el haz Para cuando llores vuelvas a llenar el haz Ya tengo un pie en el estrimo y el viento no me detiene Me gusta el siete de copas Porque siempre me da suerte Tendrás que montar en alca Si es que tendrás que me quieres Y una celamata te puede salvar Pero sin cuidado para barajear Cuando tomes sopas no debes tirar el haz Para cuando llores vuelvas a llenar el haz Música Ahí quedó pues la jaula de mis amores Ahí no más